hola qué tal amigos sean bienvenido a otro vídeo más del canal Mayra das chapinas el día de hoy nos encontramos aquí en casa de doña Mayra nos invito a hacer lo que son unas macetas bueno doña Mayra y que... hola buenos días hola buenas noches bueno pues acá estamos el día de hoy en otro nuevo vídeo tengan ustedes muy buenos días estamos acá con todos los compañeros el día de hoy vamos a hacer unas macetas y como ven acá tenemos unas macetas y las vamos a sembrar en unos yumbos en unos plásticos ahí las compañeras tienen en las macetas que vamos vamos a transformar estos yumbos en macetas va estos yumbos los recolectamos de de los basureros va que la gente los tira cuando ya no los usa va cuando ya no tienen productos los tiran y nosotros los vamos a recolectar para transformarlo en macetas y como ven aquí tenemos la primera maceta esta maceta se llama cucaracha por si no la conocen bueno cucaracha se llama la flor la florecita se llama cucaracha se va a transformar en maceta y la compañera aquí la compañera tiene mañanera mañanera la chica igual que la de si es mañanera y elisa va a transformar un gato como pueden ver ahí elisa tiene sus gatitos como se llama el gato vos elisa? se llama mocos 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 acá tengo la casita de mi perrito ahí ahí duerme él ahí tiene su agua su traste donde él come todo viene ahí ahí tiene su casita donde él pasa el agua él duerme ahí solo que no está no estaba porque como hoy es domingo él anda paseando está en casa no se encuentra en casa ahorita solo es un recado ahí que si lo busca que le digan que no se encuentra porque hoy es domingo anda paseando se fue de compras anda paseando en el parque bueno y la otra compañera ahí tiene otra maceta bueno aquí ellas le van a mostrar las flores vamos a ver julia aquí tengo ya la tripa de pollo que le dice mañanera tripa de pollo y la china va a ver tengo unas mañanitas mañanitas y este se llama corona de cristo corona de cristo bueno elisa no tiene flor porque tenía tenía arrollando su mascota pero ya se bajó bueno aquí ahí donde están las pitas y donde se van a guindar las macetas y miren que bonito se va a ver ahorita donde se van a colgar las macetas pero como esa verdad hay que transformarlas hay que cortarlas las vamos a cortar y después de cortarlas le vamos a hacer agujeros ya el compañero ahí ya tiene el asador en el juego para hacerle los coditos si para que se consuma el agua ajá para que se consuma el agua bueno amigos entonces los invitamos a ver este video y espero que les guste y vamos a continuar bueno ahorita van a comenzar a cortar los que son los jumbos ya cortaron uno verdad ya cortaron uno verdad así quedan así quedan y cuantos jumbos son son 6 6 6 de ahí no hay 6 como 8 ya maria antonia ya comenzó a abrir los jumbos sí 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 bueno como pueden ver ya aquí doña mayra ya tiene aquí unas macetas así es como van a quedar las que van a ser aquí las compañeras van a quedar las otras macetas que vamos a hacer como pueden ver ya acá tenemos esta y igual esta la que dijo este maria maria antonio este es el que? corona cristo dice igual aquí esta miren la florecita que les mostre que se llama cucaracha vean como queda bueno doña mayra y esa como se llama? esa que esta ahí donde esta la llanta con chino de pieza no se puede explicar como se llama pero si es muy hermosa por eso la tenemos de adorno acá esta es muy bonita incluso aquí hay otra de juco de otras plantas que acabamos de mencionar miren como se mira ahí la tripa de pollo sí este es el de juco de la tripa de pollo que como pueden ver ya esta acá colgando aquí esta el chile bueno yo me pregunto porque le llamaran tripa de pollo les voy a explicar porque este es porque es un es como un colgajo es una tripa como es la tripa de un pollo entonces por eso le llaman pero si esto es medicinal esto cura escaldaduras de los niños y granos de los niños todo tipo de enfermedad para los niños es muy bueno para quemaduras también es bueno solo se machaca se machaca bien y esto se pone para las escaldaduras también es muy bueno esto para la infección es bueno esto o sea que es casi igual que el nopal porque el nopal es bueno para las quemaduras y tenemos acá la matita de chile el chile no tiene que faltar en casa ustedes si yo cuando uno esta comiendo algo rico y de hecha chile ya le va a dar un toque mas especial si y aquí hay otras plantitas y esto acabamos de levantarlas acá otras plantetas igual a esto y aquí hay otra también y eso como se llama? pues como les digo nosotros acá a veces tendremos las flores porque nos gustan pero eso si no les da el nombre yo como se llamara acuerde que ustedes lo siebran que les guste si igual acá tenemos hierbalcáncer también y aquí tenemos sembrado mas de la flor de esta chucaracha si y esa flor esa que tiene ahí la florecita esta es la mañanera no la otra esta por eso pero solo que esta se duerme cuando uno ya la toca ya tipo 10 de la mañana ya esta dormida por eso le llaman así como le llaman dormidona yo solo la conocía por amor por un rato igual también así le llaman algunos amor por un rato si ajá amor por un rato se le llaman bueno como pueden ver aquí mi compañero selvin ya esta excavando para hacer las macetas no esta duro selvin pues no como es tierra aquí del basurero va porque como la tierra del basurero es buena por lo tanto la basura que sea quemada entonces tierra orgánica va y tiene que ser buena y aquí la estoy quitando bien para que salga bien espolvoreada le tengo que quitar las piedras que tenga no tiene que llevar piedra no porque se apelmaza mucho y ya la raíz de la planta no penetra bien entonces mejor se quiera pero ahora la estoy preparando bien aquí picando la tierra con la pala para que se bien espolvorea la tierra bueno como pueden ver ya selvin ya esta picando la tierra para que no lleve piedra porque si no 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 prospera la planta no tiene que llevar ni una piedra no porque la piedra hace que se apelmase mucho la tierra va y la planta no tu raíz tope ahí bueno como pueden ver ahorita doña Mayra como ya esta ya calentó el asador ya le esta haciendo los agujeros para que se consuma el agua porque supuestamente esto no tiene que quedar así sin hoyo va porque si uno no le hace hoyo se enguerra la mata entonces hay que hacer hoyitos para deber de que quede bueno cuidado se quema si porque eso esta re caliente ustedes mira como pueden ver ya Lesslie ya esta esperando para que para que le hagan agujero a su bote y ya quedan asi miren con agujero lleno el primer bote y que flor es la que van a meter ahi 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 porque de ahi esa es la que va ahi cuesta bueno como pueden ver ya maria Antonia esta terminando de llenar el tambo de ahi tierra aqui estan ya echando las flores en el bote ya para que se formen macetas aqui esta Lesslie ve con sus flores ya esperando para que para que lo siembren su bote porque la estan dejando sin ni un bote ya doña Mayra ya metio las cucarachas como se llama cucarachas se llama digo me metio las cucarachas ay no te veo de hoy como dijiste que se llama la flor Elisa ya no se como no sabes Mayra yesi Mayra si asi es como pueden ver yo ya termine mi hermosa mañanita maceta dele un un 10 si les gusta un 10 dele un 10 si les gusta jajajajaja bueno pues ahi esta ya nuestra flor ya en maceta llamada cucarachas ese se llama bueno ahorita ahorita la van a guindar ¿Y ese de quién es? Provelo, se van a ir Ahorita van a A blindar las macetas Y ahí Lo tienen que amarrar bien Porque si no se caen Ahí está Selvin ayudándole A las petosas Para que no se les vaya a caer encima Porque si no se bañen de tierra Si yo no alcanzo Solo que China no alcanza De puntitas está ahí Ahí está el gatito Haciéndole cosquillas en la pata Como pueden ver Las muchachas aquí Las chicas Están sembrando flores Y como se puede decir Las flores están sembrando flores Las flores están sembrando flores No se les cae ahí Yo miro que quedó por un lado Ya doña Mayra ya está Quintando la maceta Que ella ha hecho con Elisa Ya Julia apenas está ahí No alcanza Bájate Solo que las dos son algo chaparritas Ay se los va a caer encima Ahí que les ayude la china ¿Qué pasó? Se rompió Se rompió Ahí que les ayude Selvin Lo que pasa es que no Esto pasaba cuando Se pasan de la medida de aquí La tiene que cortar bien Si se pasan de la medida Se rompe Entonces no tienen que impactarse Ya cometieron otro error Vaya mejor hay que colgar esta aquí No ni maceta Es la corona de Cristo Ah para mí Lesly va a guindar la maceta que hizo Lesly Lesly si va a alcanzar ahí Porque ella es más alta que Julia Oh miren como hizo la maceta María Lesly apenas está ahí amarrando la maceta que ella hizo Solo que lo que falta es que no se vaya a caer encima de la casita del perro Si no le va a arruinar la mansión al pobre perrito Pasen el cuchillo para quitarle un pedacito a la pita Pasen ahí el asesino No pasaba el nudo ahí Lesly No no pasaba Bueno amigos dejamos este video por acá Nos despedimos con este video Y nos miraremos en el próximo Adiós